en su casa con Gustavo Petro, donde él le pidió que se uniera al pacto, se lo pidió en todos los términos, y usted dijo que no. ¿Eso fue cierto? Yo voy a ser completamente transparente, como toca, y contar las cosas como son, y yo sabía desde entonces que todas estas reuniones son públicas, tuve dos reuniones con el pacto histórico, una con Gustavo Petro, que fue en el mes de abril, en mi casa, lunes a las dos de la tarde, recuerdo bien, hablamos, hablamos mucho de las ideas liberales, hablamos mucho de cómo las ideas liberales, me dijo él, son compatibles con su campaña, y él lo que me dijo es que quería atender puentes, lanzos de unión entre el Partido Liberal, yo le dije, no soy un representante del Partido Liberal, le dije que yo tenía dudas sobre si me iba a lanzar o no, no había tenido mis exámenes médicos en su momento, no hubo una propuesta directa, una insinuación.